Bienvenidos a Noticias de la Marcha Mundial. Los organizadores de la marcha en la ciudad de Nueva York realizaron un acto en el Central Park recordando a John Lennon y a Yoko Ono. Precisamente, Yoko adhirió a la marcha mundial y puso un mensaje en su página web. Hace 40 años, John y Yoko hacían esta canción, Dale una oportunidad a la paz. Los comunistas están procurando destruir nuestro país. Rusia está nosotras con su poder. Y la república está en peligro. Sí, peligro. Desde dentro y sin. No. 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 que no pueden sobrevivir que las ciudades de nuestro país están en turmoils que las universidades están llenas de estudiantes rebeldes y rioting este es por Adolf Hitler, 1932 no, 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 no It's Jim Fees the Jam It's Jim Fees the Jam Come on, Jim Fees the Jam It's Jim Fees the Jam It's Jim Fees the Jam We're taking you ¡Gracias! ¡Gracias!